Yo, es que estamos aquí navegando sin darnos cuenta de que esto se ha estudiado en muchos sitios. Aparte del libro de Sergio del Morino, que dedica una parte a la España vacía y lo demás son ocurraciones varias. Ahora está el Sergio en el Heraldo de Aragón, de periodista, y he gozado de una popularidad interesante con su libro. Pero es que ya en la conferencia de presidentes de comunidades autónomas de 2017 se acordó que se estudiara el tema. Y el gobierno lo acogió y nombró un alto o alta comisionada del reto demográfico. Y esa señora está una temporada ahí trabajando, no se sabe muy bien en qué, pero en fin. La media jornada, la otra media estaba en el PSOE. Y luego, ahora está de diputada, creo. Entonces, luego surge ya la estrategia. La estrategia se publicó el año pasado, me parece. Y es un tomo así, con cantidad de posibles actuaciones. El problema es que ya nadie quiere ser el lobo estepario, que decía Germán Gese. Lobo estepario no quiere ser nadie. El pastor ha desaparecido. Las producciones ganaderas se tienen que hacer en naves industriales, por así decirlo. Y las ponedoras en jaulas. Bueno, y luego, tampoco quieren ser la aldea perdida de Palacio Valdés. Aquella historia campestre, sociología rural terrible. No quieren serlo y se van. ¿Y por qué es todo eso? Pues porque sencillamente dicen, dicen Mario Gaviria y Amando de Miguel, que son dos sociólogos que también han estudiado eso, con bastante antelación, pues que quieren la escena urbana. La gente quiere la escena urbana. Y los jóvenes, si quieren, la discoteca. Y los otros quieren la moqueta. Y los otros quieren la buena calefacción en invierno en un despacho. Y no pasar las miserias. Y los habañones, ¿se acuerda usted de los habañones de la gente rural? Todo eso es muy importante. Entonces, en mi opinión, no tiene solución. La España vacía va a seguir siendo la España más vacía. Salvo que se hagan políticas de tan alto coste que habrá que pedir a la nación su opinión sobre el tema. Decirle, ¿usted quiere que no gastemos tanto dinero en que la gente de la España vacía pueda crecer algo en población? Es imposible. Es la globalización. La globalización determina que una fábrica de celulosa en la costa española, en vez de tomar los cultivos forestales locales, pues compra en Venezuela, no en Venezuela, compra en Uruguay, en Argentina, compran en Europa del Norte. Eso es lo que pasa. Y pasa con muchas cosas. Entonces, no nos extrañemos de que se pierda producción, porque no es rentable recurrir a esa producción. Es más fácil con la globalización ir a los grandes mercados mundiales. Hay que valorar el coste de las medidas resolutorias y para que viva la gente mejor. Y decir, esto nos va a costar. ¿Merece la pena o va a seguir la concentración en las grandes urbes? Punto. ¿Merece la pena o va a seguir la concentración en las grandes urbes?